En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, amén. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, y leemos el versículo 10, amén, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Estamos allí? Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice la Palabra de Dios, amén. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, amén. Dios, gracias por tu Palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría y la inteligencia y la capacidad de poder asimilar el rema y lo que tú has determinado hablarnos en este momento a los que estamos aquí presentes y a los que nos ven a través de cualquier medio de comunicación. Amén. Amén, bendito sea el Señor. El apóstol Pablo, hablando de que nosotros somos salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo, más adelante, después de dar a conocer la conducta o el estado de vida en el que se encontraba el no creyente, Pablo dice estas palabras, porque somos hechuras suyas. Nosotros, usted y yo como creyente, debemos de tener presente lo siguiente. Somos hechura de Dios, somos creados en Cristo Jesús. Recuerde lo que dice la Biblia, que somos nueva criatura para todo aquel que está en Cristo Jesús. Amén. Lo que nos permite pensar o considerar de que como creyentes nuestro estilo de vida, sí, o el Evangelio dentro de nosotros, no es para seguir viviendo de la misma manera, sino para que haya un cambio en cada uno de nosotros. Pablo dice que somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. La voluntad de Dios es que usted y yo hagamos buenas obras, que todo lo que usted y yo hagamos sea bueno. Aún en medio de este mundo en el que nos encontramos tan difícil, donde el pecado y la maldad es como la atmósfera que a diario percibimos. Sin embargo, la Biblia dice que estas buenas obras en las que nosotros debemos de andar, ya Dios las tenía preparadas de antemano. Entonces usted y yo como cristiano, todo aquel que ha nacido de nuevo, que ha confesado a Jesús con su boca y lo ha creído en su corazón, que ha experimentado el nuevo nacimiento, debe de entender que así de la misma manera como Dios nos dio la salvación, también preparó para nosotros el estilo de vida, el trabajo, las acciones que nosotros deberíamos de llevar a cabo después de que se efectuara ese nuevo nacimiento en nosotros. A su nombre, la Biblia dice en Tito capítulo 2 versículo 11 y 12, rápidamente, amén. Bendito sea el Señor. Tito capítulo 2 versículo 11 y 12. Bendito sea el Señor para siempre. Porque la gracia de Dios, mire hermano, lea esto, si quiere lealo acá en la pantalla conmigo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Téngala un momento ahí en el 11. Ese es el propósito de Dios, amén. La gracia de Dios se manifestó a nosotros para salvación. Eso no se discute. Eso es un regalo de Dios. Pero esta gracia para salvación viene con algo más que muchas veces nosotros ignoramos. Y es lo que dice el versículo siguiente, el 12. Dice la palabra, enseñándonos esta misma gracia que nos salvó, Ese mismo diseño y propósito de Dios que nos salvó, se encarga de enseñarnos Que renunciando, escuche bien, a la impiedad y a los deseos mundanos Podamos vivir en este mundo de una manera sobria, justa y piadosa. O sea, hermano, que nosotros como creyentes nacidos de nuevo Si tenemos que cambiar, mejorar nuestro estilo, nuestra manera, nuestra calidad de vida. Amén. Porque la Biblia lo dice. Usted preguntará, hermano, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? La misma gracia de Dios, el mismo Espíritu Santo Que está dentro de usted. A través de la palabra, a través de la predicación de la palabra Usted y yo iremos aprendiendo qué cosas tenemos que desechar Y qué cosas debemos de tener en cuenta. Esto lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 14 Pedro lo ve de la siguiente manera. Primera de Pedro Dice, como hijos obedientes, ahí ahí, mire, para un momentico acá Como hijos obedientes, sí, porque es que antes no éramos obedientes Pablo dice en Efesios que antes éramos hijos de ira Éramos por naturaleza hijos de ira Y hay una frase allá en Efesios, capítulo 2 Cuando Pablo habla de la condición del hombre antes de venir a Cristo Hay una frase que dice, éramos lo mismo que los demás Éramos pasado Entonces entre usted y yo como cristiano Perdón, entre nosotros los cristianos, la iglesia del Señor Y el mundo secular Si tiene que haber una diferencia Usted no puede comportarse igual como se comporta El que no tiene a Cristo Porque la Biblia dice que como hijo obediente Que ahora soy No puedo conformarme a los deseos que antes tenía Amén O sea que la Biblia me está dando la opción Me está dando la idea Que mi vida, mi manera de pensar De cambiar, de vestir De conducirme tiene que ser diferente Usted ha escuchado gente que a veces le dice a uno Ay pero tú eres cristiano Pero, pero, pero tú no eres como los demás Eso es como una espada de doble filo Porque pueden estar reconociendo Que usted si es diferente O podrían estarle diciendo No, tú eres evangélico Pero eres como nosotros O sea eres aceptable Y de alguna manera El cristiano no puede ser aceptado En un ambiente donde no se ama a Dios Porque esta sería una evidencia De que usted no está andando Conforme al diseño de Dios Sino que anda todavía Conforme a los deseos que antes tenía Pedro sigue diciendo Que estos deseos los teníamos Cuando estábamos en la ignorancia Hermano, perdóneme usar este término Antes éramos unos ignorantes Antes éramos unos delincuentes La Biblia dice que nosotros andábamos En nuestros delitos y en nuestros pecados Éramos unos delincuentes Estábamos destituidos del propósito de Dios Pero ahora en Cristo Jesús Nosotros somos nuevos Somos diferentes A su nombre La diferencia Si se tiene que notar Allá afuera Aunque sin necesidad Que usted diga Yo soy cristiano Yo soy hijo de Dios Yo pertenezco a tal iglesia Sus acciones Su manera de hablar Su manera de vestir Su manera de comportarse El como usted reacciona Ante la circunstancia Ante la sociedad En la que vivimos hoy Dará evidencia Dará, gritará Lo que usted haga Gritará por usted Quien es en realidad usted Si en realidad usted Se ha nacido de nuevo O usted simplemente Es un asistente Bendito sea el Señor El apóstol Pablo Le escribe a Tito Perdón ya leímos Si a Tito Bendito sea el Señor Disculpe En Timoteo El apóstol Pablo Le escribe a Timoteo En segunda de Timoteo Dios dice 2.19 Colabóreme aquí por favor En segunda de Timoteo 2.19 Mire como Como Lo dice Pablo A Timoteo Lea esto hermano Léalo ahí en la pantalla Conmigo Usted que me está viendo A través de las redes sociales Pero el fundamento De Dios Está firme Teniendo este sello La frase Finaliza ahí Hermano Todo el que tiene A Dios Tiene un fundamento Y ese fundamento Está firme Pero ese fundamento Firme Es un sello Es un sello Es algo que todo mundo Lo está viendo Hermano A usted lo ven Por lo que usted habla A usted y a mí Nos ven por la forma En como vestimos Por la forma En como nos conducimos Es como si el sello Que nosotros cargáramos Estuviera diciendo En realidad Quienes somos Por dentro Entonces Pablo Dice de la siguiente Marea Timoteo Tienen este sello Que es firme Conoce al Señor A los que son suyos Mire este es uno De los sellos Más evidentes En la vida del cristiano Aquí podríamos ser conocidos Por el pastor Por los líderes Aquí podríamos ser famosos En medio nuestro Pero el que en realidad Nos conoce Es el mismo Que nos salvó Cristo Jesús El Hijo de Dios A través de su Espíritu Santo Xocotiri Macatere Macandala Macaya Él si sabe Quien es usted Él si sabe Quien soy yo Él sabe Que aquí hay gente Falsa Él sabe Que aquí hay gente Que viene a causar daño Pero Él también sabe Que aquí hay gente Que vive para su gloria Que aquí hay gente Que se reúne en este lugar Es para darle la gloria Al que vive Y sigue diciendo Como en respuesta A este sello La orden es hermano Mire la segunda parte Del texto dice Y apártese de iniquidad Todo aquel Que invoca El nombre del Señor Hermano Usted y yo Si tenemos Que apartarnos De lo malo Usted y yo Tenemos que cambiar Nuestro estilo de vida Usted y yo Tenemos que tomar El Evangelio En serio O somos santos O somos santos Jesús Le dijo A una iglesia Llamada La odisea Ojalá Fueses Frío O caliente Pero como eres Tibio Te vomitaré De mi boca Cierro con esto Pero Él está A la puerta Dice aquí Yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Entraré a Él Y cenaré Con Él Y Él conmigo Ore conmigo Dándole gracias A Dios Si quiere Ahí donde usted está Si usted siente Que Dios le habló Ore conmigo Dígale Padre gracias Dele gracias Gracias por esta palabra Por este mensaje Permite que sea De bendición Y de edificación Para mi vida Hoy y siempre Y que donde yo vaya Donde yo llegue Yo pueda colocar El nombre de mi Dios En alto Para la gloria De tu nombre Amén Dios le bendiga Iglesia